Música Nos faltaba un entendimiento de responsabilidad en el ejercicio y manejo de los operarios. En este pequeño lapso que fue muy corto, rápido y breve de zona logística al cual le dimos toda la historia de la empresa, el movimiento de los productos en ventas para buscarle la mayor eficiencia al proceso de la operación logística dentro de Ibanagro. Me gustan las consultorías, a mí particularmente de zona logística porque son ajustadas a la medida. Son con el estudio previo de cada uno de los requerimientos que necesitamos. Y nos lo acomodan y nos lo moldean y buscan la solución de acuerdo a cada uno, en mi caso particular, de cada uno de los procesos que más me dolían como empresa. Y encuentro muy buena capacidad, capacitación, entendimiento, conocimiento, confiabilidad, que es lo que más importante hace para hacer negocios con una empresa como esta. Música